La tauromaquia es sortilegio inexplicable, así lo demuestra Joaquín Sánchez, capitán del equipo del fútbol Real Betis y compañero de Andrés Guardado y Diego Lainez. Joaquín es un futbolista carismático conocido fuera de las canchas por su gran sentido del humor y su solidaridad con las labores sociales. El picha, como también le dicen a Sánchez, ha manifestado en diversas ocasiones que de no haber sido futbolista hubiera abrazado la tauromaquia, su otra pasión. El bético ha demostrado un ruedo con animales muy serios. En cierto, Sánchez es un enamorado del toreo que lleva su pasión al extremo. La tauromaquia, fiesta del alma.